La Unión África Ceutí ha anunciado la incorporación a su equipo de segunda división B de fútbol sala del joven alapivot gaditano Álvaro Pérez Malia, alias Pichurri, de 19 años, procedente del guardo equipo palentino de la categoría de bronce. Formado en las categorías inferiores del Géminis gaditano, hasta la división de honor juvenil ha militado también en el Elite Cádiz, en esa misma categoría. La pasada temporada jugó en la competición italiana en el futsal Regalbuto, su pierna dominante es la derecha. Tras la victoria de la pasada jornada ante el carmonense, Quino Gallardo se mostraba ilusionado ante la posibilidad de que el club le trajera un nuevo refuerzo para afrontar la recta final del campeonato. A ver si la directiva me hace un regalo de Rey, aunque sea con retraso, pero bueno, estamos ahí pendientes y a ver si podemos lograr traer a alguien que ayude al conjunto que tenemos. El Ceutí B ocupa la penúltima posición en el subgrupo 5B de la segunda división B y lucha por conseguir la permanencia en la categoría.